Señores, estamos listos para enfrentarnos a TheGrefg, eliminatoria de Fatal al Rojo Vivo O como Grefg nos ha llamado Yo creo que tienes que ganar 4 partidos de 10 Entonces como dentro de poco será el torneo del Fatal contra un chaval que se llama Chigre Chigre, no es coña, se llama Chigre Es como el Grefg chino, Chigre, ¿no? Pues para jugar contra él antes tengo que entrenar un poquito Entonces quiero hacer ese clasificatorio para ponerme de muy mala hoja Señores, con todo ustedes El sobre de icono Player Pick que nos dejaron abrir Vamos a abrir el Player Pick que nos dejó Marito abrir Lo hemos hecho hace un tiempo Pero nos dijo que este sobre, este Player Pick había que abrirlo justo antes Pues de enfrentarse a la primera clasificatoria Es lo último que vamos a poder abrir en teoría, no sé que nos dé permiso abrir más Y es lo último con lo que vamos a poder mejorar el partido antes de jugar esa primera eliminatoria Contra Grefg, objetivo Un delantero centro Quitar a Drogba Le tenemos mucho cariño pero es una grúa Es el único del equipo que quiero cambiar Así que, Player Pick de icono de evento Toti, bueno, ya sabéis ¡Vamos allá! ¿Había alguien mejor para representar a España que Fernando Torres? Y así se nos ha quedado el equipo familia Equipo final con Fernando Torres Entrando por Didier Drogba Hugo Sánchez Pajor al final es titular Todavía, no sé si para todos los vídeos va a ser Pajor o va a ser Sorlo He puesto a Pajor porque tengo algo más de química Pero en principio va a empezar Pajor siendo titular ¡Primer partido! Contra Di Grefg, ahí tenéis su equipo Ese pelete Tiene mejor equipo que nosotros El equipo es una locura Pero bueno, vamos allá chicos Lo importante es lo que se vea En el terreno de lluego ¡Empezamos ya! ¡Vámonos! Me está tapando bien la salida de balón, eh Defender no defiende tan mal, de momento, tíos ¡Ojo! ¡No! ¡Qué paradón, tío! Esa era de Orbán Hostia Bomba, ¿qué haces ahí, tío? Pues cuidado, eh, chicos Oye, Bomba, otra liada más ¿Tú qué es esto? Gente, está jugando Grefg, de verdad Está jugando Grefg, de verdad Está jugando, eh Ha sido un muy buen gol, eh Ha sido un muy buen gol de TVC, eh ¡Joder! ¡Eeeh! 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 Ego Sánchez, tío ¡Qué mal ahí! Ataca muy bien, eh ¡Vamos, Torres! ¡Vamos! ¡Va! Y se celebra, coño Un empate no se celebra nunca Tío, mi medio campo es una mierda ¡Joder! ¡No! ¡Torres, tío! ¡No, hombre, no! Ah, no era Torres, creo No sé quién era, tío No me lo jodas, hermano Al palo no, tío No me jodas, hermano Era un golazo No me jodas, tío No sé si era Torres o Musiala No me acuerdo Se la jugó ahí, joder Qué suerte ha tenido ahí, eh Tengo un medio campo Que es una mierda, tío Tengo un medio campo Que es una mierda Odio mi medio campo, chavales Pero es lo que nos ha tocado En serio está jugando Grefg, tío Pero y ese ataque ¿Qué coño es, tío? Bro ¿Cómo ataca, tío? Hostia, chaval Para llevar jugando dos días El chaval Yo jugaba cuando el coño Llego a cinco años No dos días, eh ¡Eh! Penalti Penalti, la he liado La acaba de liar tremendo, tío Le ha dado al círculo Para quitarme el pase Y le ha metido una hostia A mi delantero, eh Qué liada acaba de hacer, tíos Vamos La defensa ¡Hostia! Bueno, palo por palo, eh Hostia, pero no es normal Que le dé pelea al paro ¡Oh, eh! ¡Gol! ¡Corre! Vamos a España, joder ¡No, Orban! Petit, menos mal Vale, vale, vale Está bien Igual el último estrapá Sobraba, pero va Va, va, va Tribela Para adentro Lo quise hacer muy bonito ahí ¿Qué ha pasado? Ha dejado el mando Ha dejado el mando Se acaba, yo la tiro fuera No quiero más goles Porque no valen para nada Bueno 4-1 Vamos a por la vuelta Chicos Recordad que en las nuevas eliminatorias De Feiktal Los goles no valen para nada ¿Vale? Aunque yo vaya 4-1 No es como el formate antiguo de la Champions Que yo ya tengo una ventaja de 4-1 Hay que ganar los dos partidos para pasar Este 4-1 no vale de nada El siguiente hay que ganarlo El siguiente es como si fuéramos 0-0 ¿Vale? Os lo recuerdo Porque no hay golaveras No hay nada de eso ¿Vale? En las nuevas eliminatorias Así que Venga, partido de vuelta Familia Partido de vuelta Recordad eso Que no hay golaveras ni nada Así que Hay que ganar los dos partidos ¿Vale? Familia Partido de vuelta Grefg me ha dicho que puedo subir yo los dos Ya que él no va a subir vídeo A YouTube Así que Creo que soy el primero de toda la fase de octavos Que va a subir en su canal la ida y la vuelta Pero bueno Me ha dado permiso Grefg Como habéis visto antes Y si no Pues podéis ver el directo Resubido Donde me lo dice Así que bueno Doble de exposición ¿No? Porque tengo que subir los dos partidos La verdad que me Sorprendió Me sorprendió bastante Grefg En el primer partido Me lo esperaba Mucho peor Cuidado esta Fuera juego Fuera juego ¿No? Hostia pensaba que era fuera juego Pues volvemos a empezar perdiendo Como antes Joder No te puedes No te puedes tomar ni un respiro Golazo de pelea Por favor ¿Qué hace? Es que odio mi medio campo De esta serie Si tuviera un medio centro Más completo Podría dar guerra más Tío Golazo Vamos Bueno Hugo Este es el Hugo Que yo quería en el anterior partido Tío Esta es la Bonpastor También que quería en otro partido Joder La que roba balones Uff Que parado Golazo Vamos Esa es mi Kibler Joder Voy a pedirle perdón Voy a pedirle perdón Vaya gol de mierda Tío Vaya gol de mierda Me acaban de regalar Tío Vaya gol de mierda Me acaban de regalar Tío Vaya gol de mierda Le pedimos perdón A Gref Vaya gol de absoluta mierda Tío Desencadenado Desencadenado Torres Soy yo Tío Gref bastante está aguantando ¿Cómo no ha roto la mesa todavía? Tío Yo soy él Y reviento la mesa Te lo juro Soy él Soy él Y parto el armario Soy él Y me pongo a dar saltos Al armario Como si fuera Simba Tío Es increíble Está siendo literalmente El niño de 2008 Chavales Ese sí que es un Torres Prime Como se merecía este juego Es increíblemente bueno Este puto Torres Tío Bueno Pajor Pero Pajor me da que lo voy a quitar al siguiente partido Creo que en derecha En lugar de estar Pajor Para el siguiente va a estar Sorloth Pajor aún así no me ha convencido Creo que Sorloth puede ser mejor Los expertos que me digan Quien pondrían para el siguiente Si Sorloth o Para la siguiente eliminatoria Si Sorloth o Pajor Pero yo creo que Sorloth Y esto ya está Vamos Vamos señores Bueno Sinceramente chicos No me esperaba que Greg jugara tan bien No me esperaba que lo iba a hacer tan bien Y que se lo tomara tan en serio Porque estuvo practicando bastantes días Me pidió que se lo dejara hasta el domingo Pero muy buena eliminatoria Muy buena eliminatoria chicos Espero que Que la hayáis disfrutado Y a por la siguiente rondita ¡Suscríbete al canal!